y gracias a Dios hoy es lunes sea usted bienvenido a este su segundo segmento del programa de tendencias número 568 y iniciando los lunes con la mejor actitud y estamos prontos a iniciar en esta semana el taller cómo ordenar mis finanzas el taller de 12 semanas que inicia justamente hoy hay una sección pero hay diferentes secciones a lo largo de la semana y el día sábado y si usted quiere ser parte de esta este taller simplemente llámenos o escríbanos al whatsapp 3044 85 99 recientemente tuvimos una grata sorpresa y fue que la pastora Johanna Orellana radicada en Rhode Island en Estados Unidos nos contactó porque estaba interesada en llevar el programa pero quiero contarle a la audiencia que Johanna además de ser guatemalteca hace muchísimos años en Estados Unidos se graduó en Estados Unidos justamente en un grado en negocios y en contabilidad business administration and accounting y sin embargo se interesó en este programa en este taller de finanzas personales y quisimos conversar con ella para que nos cuente un poco acerca de su experiencia Johanna bienvenida a tendencias gracias por aceptar este tiempo de entrevista qué tal el clima por allá imagino que un poquito frío aquí estamos en los 23 grados centígrados ya verdad pero cómo está por allá hola me un gusto de ver que es un honor poder participar en tu programa pues aquí estamos con bastante frío estamos en invierno pero gracias a Dios pues no ha nevado en estos días entonces podemos manejar el frío con un abriguito con un suéter y ahí lo controlamos qué genial mira estamos muy curiosos de preguntarte porque tú que has llevado finanzas y contabilidad de otras personas y empresas tu empresa se dedica a eso a llevar a finanzas contabilidad a ordenar empresas y de hecho platicábamos antes de iniciar esta conversación al aire de que tienes prácticamente un ministerio en todo esto sin embargo ingresaste al taller algunas personas pueden pensar pero si yo ya lo sé todo qué más tengo que aprender tú estudiaste eso en la universidad Johanna pero qué aprendiste en el taller que no practicabas antes mira realmente desde que me gradué yo tuve metas verdad a largo plazo y estuve trabajando en ellas pero tenía dentro de mí como un poco de frustración que yo no llegaba hacia donde yo quería llegar yo decía pero si vengo haciendo todo lo que he aprendido en la universidad yo no me descuidado aún cuando llegó una crisis bien fuerte en mi vida hace 15 años te puedo decir que estaba preparada verdad y quizás no al 100% pero un 95% entonces no me fue tan mal porque me pude levantar rápido pero yo decía falta algo dentro de mí sabía de que había algo que yo no sabía y un día conversando con el pastor Roberto Roberto Venegas él me dice hablando con él y le digo fíjate que si hay alguna frustración en mi corazón porque no he llegado hacia donde yo quiero no vivo donde yo quiero vivir yo quería para este punto de mi vida yo soñaba con una casa en un lugar que se llama Narragance cerca del agua verdad de las playas era bastante caro o Newport entonces yo decía yo quería llegar y no lo pude lograr me siento un poquito frustrada y él le causó risa y me dijo sabes hay un un programa que tenemos me dijo que es acerca de finanzas a la manera de Jesús ese fue el tema que él utilizó me dijo cómo Jesús ve las finanzas inmediatamente eso me llamó la atención cómo Jesús ve las finanzas yo dije ah eso yo no lo sé cómo Jesús las ve me entiendes entonces me dije dónde es cómo y empecé a investigar y me registré con la idea cuando empiezan a hablar y con el tema yo empiezo a ver solvencia financiera era el nombre entonces yo dije yo no tengo problema en las finanzas no tengo crisis ahora mismo de qué irán a hablar yo me sentí como a veces estoy en el lugar equivocado perder mi tiempo pero dije pero voy a dar el chance de escucharlos mi sorpresa fue totalmente distinto cuando empiezan a hablar cómo Dios ve las finanzas y eso fue lo que me hizo registrarme realmente y aprender muchísimo del proyecto que genial mira que bueno porque tú estudiaste todo eso pero por tu experiencia qué diferencia es llevar las finanzas personales como se conoce verdad académicamente y llevarlas a la manera de Dios Johanna académicamente tienes que llevar un orden verdad y tienes metas cortas metas largas con Dios es distinto con Dios llevas tu orden pero es más estás administrando algo que no es tuyo secularmente tú te crees dueño de todo lo que tienes en cuando llegas a entender de que todo le pertenece a Dios todo lo que hay todo lo que existe y todo lo que existirá le pertenece a cuando llegas a entender eso te das cuenta que tus finanzas Dios te las está confiando para que tú se las administres a él entonces esa es la diferencia cuando tú entiendes esto no es mío esto yo tengo que que usarlo para como Dios quiere entonces empiezas a tener un poco más de humildad yo pienso de decir esto no es mío y cuando vas a gastarlo cuando vas a invertirlo cuando vas a ahorrarlo nació en mí el escuchar a Dios que tú quieres que yo haga con tus finanzas donde tú quieres que las invierta ya no es donde yo lógicamente pienso aquí va a tener más productividad no donde tú quieres para no equivocarme entonces empieza Dios a guiarte y es ahí donde empiezas a ver un resultado increíble empiezas a ver milagros de veras yo no sé cómo explicarlo de de algo tan hermoso que empiezas a ver los grandes milagros que Dios puede hacer a través de simplemente entender que todo lo que tienes es suficiente para el día de hoy él te va a dar para mañana y él tiene más para ti si tú se lo sabes cuidar si uno lo sabe administrar mira qué hermoso y parte de lo que tú hiciste también fue después involucraste a muchos líderes de la iglesia y por qué se lo recomendaste bueno por lo mismo que empecé a ver los milagros de parte del señor me di cuenta que por años yo diezmaba porque te digo traté de ser fiel a mi iglesia de bien mar sobre mi trabajo pero no tenía el concepto que el 90 por ciento que me quedaba era de Dios entonces yo dije qué tal si la gente así lo está viendo también como yo entonces van a derrochar mucho entonces dije no yo creo que esto le puede servir a la iglesia y empecé a hablar de uno en uno especialmente aquellos que tienen sus empresas que necesitan organizarse pues con alinearse con Dios en en esa área uno como pastor conoce sus ovejas entonces empecé a ver lo que este le puede servir este ministerio este programa le puede servir a tal persona y así fui reclutando y se me juntó un grupo grande y después dije ay entonces ya iniciamos el primero y están muy contentos ya van a la mitad entiendes y ellos mismos están diciendo ay pastora involucremos a tal persona digámosle a tal persona si ves nació en ellos también lo mismo que pasó conmigo están emocionados están contentos de ver cómo Dios está obrando en ellos y eso ayudaba mucho la iglesia también sin duda sin duda Johanna el bueno están una en este momento una hora adelante pero cómo es llevarlo por internet cómo ha sido la experiencia mira para los eeuu es como anillo al dedo verdad aquí hay muchas personas que estamos en contra del tiempo hay madres solteras sabe que que para poder estudiar necesitan pagar para que le cuiden a sus hijos y a veces su 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 finanza no les dan para extenderlas hasta eso y y eso las puede bloquear pero teniéndolo por internet tienen la facilidad de hacerlo desde su casa entonces es mucho más fácil la oportunidad yo creo que que es una oportunidad para mucho latino aquí en en los eeuu y es que cuéntale a la audiencia que haces tú para que haces muchas actividades tienes esa biocupación tienes una propia empresa graduada universitaria y que ayudas a muchas personas también pero también estás involucrada en la iglesia pastoreas una una iglesia junto con tu esposo cuéntanos bueno yo soy una persona muy ocupada te puedo decir algo que me enseñó también la el curso fue de organizar mi tiempo a a la manera de jesús es la diferencia a la manera de jesús entonces trabajo en la iglesia si trabajo con las mujeres de la iglesia lidero también el departamento de niños mi esposo se encarga de lo interno y lo espiritual las prédicas y todo de la iglesia y yo trabajo también afuera con la comunidad tengo siento un llamado de parte de dios muy grande para trabajar con con la comunidad latina en los eeuu especialmente en Rhode Island que es un el estado más pequeño de la nación pero hay mucho latino de todas partes del mundo entonces necesitan ser instruidos necesitas ser guiados aquí y se manejan todo a través de un crédito que si no sabemos controlar nuestro crédito llegan crisis crisis físico grande y muchos caen en eso entonces también hay muchos empresarios que no saben ni cómo empezar sus empresas y cómo estructurarlas en el área legal y a eso me dedico siempre tratando de ayudar y me doy cuenta que también afuera cobran muchísimo dinero por estructurar por ejemplo una empresa y a veces los los latinos no tienen ese dinero para invertir entonces trato de que mis precios sean muy bajos y poder ayudar si voy a ayudar es poderle dar la oportunidad de que puedan puedan cubrirlo puedan cubrir el trabajo en eso y también trabajo me involucro mucho en el gobierno tratan cívicamente verdad tratando de destruir al cuerpo de cristo de que debemos participar cívicamente así es y antes de iniciar esta entrevista me decías que tenías un sueño no de que el gigante que es la iglesia pueda tomar su lugar en la sociedad y creo que es algo que inspira también a nosotros como guatemaltecos a hacer nuestra labor involucrarnos y levantar la mano y hacer también actividades que nos beneficien y que demuestren también una forma de pensamiento yohana así es de que muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por tus comentarios y acceder a esta entrevista nos bendice muchísimo y destacamos eso una persona en otro país con un vínculo muy fuerte con guatemala lógicamente pero que se interesa a pesar de sus estudios universitarios en conocer cómo llevar las finanzas a la manera de jesús así es de que si tú quisieras invitar a nuestra audiencia a que considere este curso este taller que inicia esta semana definitivo este taller no es solamente para las personas que tengan crisis financiera fíjate no es sólo para ellos es para todos no no es tampoco para los cristianos solamente yo me cuenta que que este taller está abierto para para cualquier persona que realmente quiera encontrar una forma correcta de organizarse y de salir adelante estar resolvente verdad entonces yo los animo de veras les puedo garantizar que que si haces el consejo si yo voy a pedir consejo para seguirlo verdad entonces si hacen el consejo y las enseñanzas que este taller provee van a ver milagros van a ver cómo dios va a extender su mano y ayudarte y qué mejor si estás en una crisis si ves si estás en una crisis qué mejor empezar para que dios vaya extendiendo su mano de poder y ayudándote a realmente salir de de cualquier cosa que estés excelente muchísimas gracias Giovanna Orellana desde Rhode Island en Estados Unidos Dios te bendiga hacemos una breve pausa y continuamos con más contenido en tendencias y luego de esta agradable conversación que tuvimos con Giovanna Orellana también quiero darle mayores detalles de qué es el taller cómo ordenar mis finanzas es un taller de finanzas personales que inicia el día de hoy hay varias secciones dentro de la semana o también el día sábado usted lo puede tomar de manera virtual los materiales si usted está dentro de la ciudad capital se le mandan físicamente si usted está fuera de Guatemala se le mandan electrónicamente y puede obtener más información enviando un mensaje de whatsapp al 30 44 85 99 30 44 85 99 entonces que de en qué consiste este curso este taller es decir le vamos a ir porque también se aprende haciendo llenando materiales que están justamente en el libro de trabajo tiene un costo por supuesto pero que tiene que ver también con los materiales que se le envían entre ellos tres libros está separado por una primera sección que forma un libro y otra segunda sección forma el segundo libro y un libro de texto que le recomendamos leer en cada lección entonces iniciando el día de hoy le queremos recomendar que lo pueda considerar el curso inicia con una introducción y luego se habla acerca de esa parte que nosotros tenemos que hacer como administradores y esa parte que corresponde que es de dios no dios también nos da esa posibilidad de administrar todo eso que es de él y tiene que ver mucho con integridad cuando nosotros buscamos hacer las cosas de una manera bien y también la búsqueda del consejo el entender que para muchas decisiones es importante buscar ese consejo la segunda parte es el plan de salir de deudas le llamamos el módulo 2 dicho sea de paso en el primer módulo el módulo 1 le llamamos es el plan para controlar gastos le le recomendamos cómo llevar un control de sus gastos diarios para poder establecer un presupuesto y hablamos de un presupuesto real hablamos un presupuesto de guerra hablamos de un presupuesto óptimo presupuesto de guerra tiene que ver con esa ese presupuesto en una etapa difícil de vida y es por eso que la la séptima lección se llama así navegar en medio de la crisis estamos navegando en medio probablemente una situación difícil se hablan de las deudas cómo se establece una medición de qué yo creo que esa es una de las tareas más importantes porque hacemos un análisis de qué debemos no desde lo que debemos en la tienda de la esquina hasta los compromisos bancarios y las tarjetas de crédito y muchas veces y no sé si en ese momento le pregunto mire cuánto paga usted de interés en esa deuda que tiene usted no lo sabe cuánto es el saldo a capital no lo sabe y cuando usted hace esa compilación pues saca muy buenas conclusiones no sabía que estaba pagando tanto interés en esta deuda que pareciera ser no tan grande entonces muchas conclusiones son voy a hacer un esfuerzo para pagar esa deuda primero que tiene un interés alto para poder ir saliendo de las deudas el mensaje es hagamos conciencia de cuántas deudas tenemos y de buscar esa libertad se imagina usted sin deudas se imagina usted sin esa deuda del vehículo o del aparato de sonido o del aparato de gimnasio no sé se imagina usted sin deuda entonces uno dirá yo pensaba así decía bueno muchas personas necesitamos esa ese dinero porque de otra manera no lo conseguiríamos sin embargo hay un concepto de la gratificación diferida que probablemente usted lo ha escuchado muchas veces y es si yo tuviera la capacidad de postergar esa satisfacción darle vuelta a la a la tortilla hace poco está recientemente platicando con un colaborador cercano nuestro en la empresa y era mi ciclo va atrasado con mi quincena es decir yo el 15 ya voy atrasado porque hay compromisos o sea todo lo que recibo se van a pagar los compromisos que voy atrasado y entonces era si hicieras el esfuerzo por anticiparte para ir adelantado a las que yo no me imagino bien hagamos un ejercicio cuánto te queda de dinero y ese dinero si sos consistente cuánto o sea ahorrando dinero lo más que puedes cuánto tiempo tomaría darte vuelta para ir adelantado no sé si me estoy dando a entender con usted pero es ese pago de la de la de la casa o ese pago de la cuota del carro que normalmente hago el 5 del mes por ejemplo si yo no tuviera que pagarlo con el dinero que recibo el 30 del mes para pagarlo 5 días después sino que lo tuviera anticipado es decir que ya ya tuviera ese dinero apartado para que el desde el 30 del mes anterior eso da holgura y de eso se trata mucho de las decisiones financieras es decir ese margen tiene usted margen o sea se siente usted con margen de de tiempos o vive muy apretado y se habla acerca del ahorro de la importancia del ahorro la importancia de la inversión yo le cuento a mis hijos que a pesar de que conocí estos conceptos hace muchos años a pesar de que pues estudié después un un tema en administración y me consideraba un buen administrador el tema del ahorro consciente consistente no lo empecé a desarrollar sino hasta hace como seis años y recuerdo fue después de leer un libro muy famoso secularmente que se llama el hombre más rico de babilonia que hice conciencia de que no estaba teniendo una disciplina mensual de ahorrar y entonces recuerdo que tomé una decisión y fue una decisión que me ayudó muchísimo y era una cuenta adicional de ahorro que electrónicamente pudiera trasladar de una o sea de donde yo recibía dinero electrónicamente a la otra inmediatamente lo recibía el ahorro e inversión verdad se vuelve metas de ahorro y metas también después de inversión y de eso se trata este taller de finanzas personales que le queremos recomendar para que pueda inscribirse con nosotros hay un equipo de voluntarios extraordinario es un equipo de trabajo que nos da de su tiempo que han tenido tantos también aciertos y bendición en seguir estos consejos que nos colaboran el taller se llama cómo organizar mis finanzas de solvencia financiera iniciando el día de hoy para más información 30 44 85 99 ahora mucho de esto tiene que ver con ser libre financieramente se puede ser libre financieramente se puede tener un margen que me permita vivir no atado a la obligación de tener que hacer se imagina usted cómo se respira de sabroso cuando no tiene esa situación y claro hay momentos difíciles en los que hemos tenido que caer en 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 buscar probablemente una salida a través de de deuda pero también hay un momento valiente en el que uno dice ok tengo que revertir esa situación y tengo que salir adelante y algo que nos carga mucho a nosotros las personas que estamos tratando de ayudar es que hay muchas personas que no tienen ni siquiera conciencia cuánto deben o cuán enredada está su situación y yo me imagino la desesperanza y nos imaginamos el la incertidumbre o el temor que hay detrás de todo esto sin embargo hay solución en el nombre de jesús hay solución hay que tomar decisiones valientes hay que tomar decisiones sabias pero llega un momento un momento de quiebre y una decisión sabia es decir ok voy a recibir este curso hay personas que muchas veces nos dicen lo llevo yo lo llevo con mi esposa ideal si pudieras hacerlo con tu esposa yo recuerdo que yo tuve el privilegio de recibirlo cuando estaba por casarme con mi novia wendy en ese momento éramos novios y aprendimos tanto tomamos decisiones juntos de manera tan acertada en ese momento que nos sirvió muchísimo no en ese claro hemos hemos cometido errores y yo he cometido varios sin embargo da las bases sólidas para poder tomar decisiones en conjunto porque muchas veces una idea puede ser muy diferente a la idea de cónyuge o puede ser diferente a la idea que tienen los hijos y eso puede marcar una diferencia en toma de decisiones muy importante entonces se lo recomendamos iniciando esa semana varias opciones de día para poderlo recibir tómelo en cuenta va a ser una bendición poderlo saludar hay un equipo precioso de voluntarios acá y con este contenido queremos darle las gracias por habernos acompañado a tendencias en este programa número 568 hemos tenido un recorrido en el que pues semana ocupada no iniciando tres diferentes programas tres diferentes talleres uno que se llama sueños es desafiarle a usted a establecer metas para poder que ser si usted no tiene empleo le queremos invitar a recibir con nosotros el curso de asciende y considerarlo para poder estar con nosotros los días sábados de 10 de la mañana a 12 de la mañana para poder enseñar cómo desarrollar su hoja de vida y también cómo establecer una buena entrevista de trabajo y formas de poderse colocar así de que se lo recomendamos y también el curso por supuesto de solvencia que es para finanzas personales cómo ordenar mis finanzas cualquiera de ellos tres a través del 30 44 85 99 de whatsapp se les da la información y esperamos saludarlos durante esta semana así de que bendecimos semana bendecimos todos los días de su trabajo bendecimos la fuente de provisión y en el nombre de jesús todo lo que usted haga todo lo que sus manos toquen tenga esa bendición esa bendición de que crezca de que se desarrolle que tengan ese favor divino bendecimos gracias a dios hoy es lunes que se enganere y el 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 el